El seguimiento minucioso a la actualidad nacional, lo que sí y lo que no, será examinado bajo la lupa de Manolo Ozuna. A continuación, El Mañanero presenta lo bueno, lo malo y lo feo. ¡Lo bueno! Lo bueno es que nosotros este jueves estamos desde Santiago, eso sí es bueno. Este jueves 24 estamos desde Santiago transmitiendo el programa desde el HOMS, así que ya lo sabes. Eso es bueno, lo bueno, El Mañanero desde Santiago. Dime Manolo, lo bueno, lo malo y lo feo. Recuerda que lo bueno, lo malo y lo feo llega gracias al doctor Núñez Santana, el del balón gástrico, el que te puede cambiar y transformar la vida. Dale palo en Instagram a sí mismo, arroba TRNúñez Santana, dímelo Manolo. ¡Lo malo! ¡Ay no! No lo digas, no. ¡Bienvenido! Ustedes saben que lamentablemente, algunas semanas atrás, se dio un magnicidio prácticamente cuando fue eliminado físicamente un candidato a la presidencia en Ecuador. Sí. Se han hecho las investigaciones, entre los involucrados hay un dominicano. No puede ser. Pero no me lo hagas. Bailamos en todas. ¿En serio? Pero en todas las malas caramba. Mencionaron, cuando hicieron las investigaciones, entre los involucrados se mencionó que hay un dominicano metido en el lío. ¡Oye, en Ecuador! Y la violencia en Ecuador está en crecimiento. También hay un precandidato y un también... Dos candidatos han sido como... Han recibido atentados. Atentados, sí. Y han matado dos o tres políticos en otro... Sí, yo no sé. Está como caliente esa zona. Sí, sí, está caliente. Está caliente ese político para allá. Está mal. Está caliente. ¡Lo bueno! ¡Lo bueno! ¡Lo humano, lo filantrópico, lo solidario! ¡Lo excelentemente bueno! La Fundación Sur Futuro recaudó más de 20 millones de pesos en el maratón con San Cristóbal. ¡Qué lindo! Se quedó muy bonito eso ayer. Todo para San Cristóbal. ¡Qué bueno! Bueno, también se anunció otro banco más que va a donar 30 millones de pesos también para San Cristóbal. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! En esa misma onda, darle un fuerte saludo y abrazo a mi hermano Don Miguelo que se comunicó con Brea Frank y le donó 500 mil pesos para la causa. ¡Excelente, excelente! Un abrazo grande a Don Miguelo. ¡Excelente, excelente! ¡Del viernes! ¡Lo bueno! ¿Qué? En el sábado, creo que fue, que se viralizó un bombero que había tenido... Sí, una problemática... Explícanos, por favor. Sucede que el bombero voluntario Richard Rojas, él fue de los que fue voluntario y se fue al caos que hubo, muy lamentablemente, en San Cristóbal. Sucede que muchos bomberos, por su tipo de trabajo, llega un momento que los pulmones se van maltratando. Van colapsando. Van colapsando. Y aparentemente, ya lo que le pasó, el incendio en San Cristóbal, fue como que la gota que rebosó el vaso a sus pulmones. ¿Qué pasó? Quedó afectado y tuvo como un principio de neumonía. Eso sucede. Fue internado y fue protegido y a la vez de eso, muchos de los voluntarios nos unimos, los visitamos, algunos los visitaron. Y lo bueno que la plana mayor del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional lo acogió y a la vez también la primera dama mandó a una... A Yocasta Lara. A Yocasta Lara, del Sistema Nacional de Salud, en representación del doctor Mario Lama, para que nuestro querido bombero voluntario Richard Rojas sea cuidado. Tengo entendido que fue trasladado ya a la Plaza de la Salud y allá están dando los cuidados como pertinentes para que se recupere bien ese gran bombero voluntario Richard Rojas. Mira, a raíz de la preocupación de Cuelli, yo estaba cerca... Del área, sí. Del área, porque fue en Santo Domingo este que lo internaron. Y cuando llegué, estaba Yocasta Lara, de parte de la primera dama, resolviéndolo todo. O sea, que llamó a la doctora, este muchacho, lo que sea, ya hay una orden de que todo fuera cubierto. Porque entonces en Instagram se formó como un... Sí, como un... Como que ya él está bien. No, no, mira. Ahí la que estaba era Yocasta. Para bien o para mal. La que estaba ahí era Yocasta por la primera dama. Los otros, yo no sé si fueron o no fueron. Sí, no, no. Han ido ya a visitarlo, obviamente. Pero lo importante no es quién fue y quién no, sino que el muchacho está sano. Gracias a Dios. A Yocasta Lara, llegamos. No, yo... Oh, y usted está aquí. Oh, y usted está aquí. Si Cueli me mandó, yo fui porque Cueli estaba nervioso. No, y de verdad te agradezco el llamado, porque Bolívar estaba haciendo otra cosa. No tenía eso en agendado. Pero te noté muy preocupado. Como compañero, obviamente me preocupé y la situación. Y dije, Bolí, si es posible, como desde tu zona, si tú puedes pasar por allá, ponerte la orden. Cuando yo llegué ya estaba todo resuelto. Yo nada más fui a saludar. Tú estás bien, bien. Yocasta Lara, Dios te bendiga. Desde... La conocí en pandemia, Yocasta. Y cuando nosotros llevábamos alimentos a los oficiales que estaban, ¿verdad? En la primera línea de Candela. De los hospitales, le llevábamos alimentos de calidad. Le llevábamos con un programa que se llamaba Alimenta a los Ceros. Una vaina muy bonita. Y Yocasta era la que decía, en tal hospital se está comiendo mal. O sea, de la que peleaba. Y ahora mismo que ella está trabajando en el estado, sigue pendiente de todo y sigue pendiente de las enfermeras. ¡Lo feo! ¡Ay, Dios! ¡Lo feo! ¡The ugly, the ugly! Lamentablemente, yo que lo he visto. He pasado por ahí varias veces. No he visto nada. El polvo sepulta a modernidad en una unidad de quemados del hospital Luis Eduardo Aibal. ¡Wow! Ese hospital hace mucho que está... ¡Nad más falta inaugurarlo! ¡Y se necesita! ¡Y no se acaba de inaugurar! Ese hospital, esa unidad de quemados que es necesaria siempre. ¡Claro que sí! Y ahora más. ¡Claro que sí! Y es una inmensa y muy moderna. Pero el polvo se la está comiendo porque no se acaba de inaugurar y de terminar de equipar lo poco que falta. ¡Por favor, presidente! ¡Por favor! ¡Por favor, mi hermano, mi amigo y eficiente hombre! ¡Eh, que lo es Mario Lama! ¡Vamos, por favor! ¡A meter mano ahí! ¿Con qué? ¡Con la unidad de quemados del Luis Eduardo Aibal! ¡Eso es cosita lo que falta! ¡Ya! ¡Terminémoslo! ¡Y pongámoslo en servicio de toda la comunidad de la República Dominicana! ¡Qué bien la necesita! Si semanal tengo que mencionarlo, lo haré semanal. El CAE de Santo Domingo Oeste. ¡Por favor, el CAE también! El CAE de Santo Domingo Oeste. No hay justificación para que esté cerrado. No la hay. No la hay. No hay justificación. El CAE de Santo Domingo Oeste, ábranlo y pónganlo en funcionamiento. Y continúen abriendo CAE en diferentes provincias. Que es que no da basto. No da basto. ¡Lo bueno! ¡Ay! Dije lo feo, ¿verdad? Sí, claro. ¡Feo! ¡Para lo bueno! El gobierno entregará este lunes, a partir de hoy, 50 mil pesos a los familiares afectados por la explosión en San Cristóbal. Y hasta diciembre se le entregará 20 mil pesos mensuales. ¡Aplausos para la buena iniciativa en favor de los hermanos de San Cristóbal! Óyame, hay que reconocerlo, señores, porque muchas veces se critica y nos criticamos a nosotros mismos. Pero el dominicano, en sentido general, ha sido muy solidario con nuestros hermanos de San Cristóbal. Nosotros somos unidos y solidarios. No nos podemos quejar, ¿eh? La solidaridad ha sido tendencia con San Cristóbal. Estamos creciendo y avanzando en términos humanos de filantropía, altruismo y el mandato. Mire, ha sido declarada alerta roja hace 24 minutos el Distrito Nacional. ¡Ay, ay, ay! Por ende, Santo Domingo Este también, San Cristóbal, provincia cercana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esto es muy serio lo que va a pasar con la tormenta Franklin. Porque si está pronosticada para mañana y ya hoy fue declarada alerta roja, hay que tomar todas las medidas de lugar. Hace 24 minutos el COE declaró el Distrito Nacional en alerta roja. ¡Roja! O sea, eso es el máximo peligro que la tormenta Franklin representa para el Distrito Nacional. Así que vamos a tomar todas las medidas de lugar ahora, hoy. Eso que tú estás diciendo, Boli, ojalá, ojalá y se entienda. Porque primero, por cultura, nosotros tendemos a no hacer caso. Pero ahora mismo, ahora mismo, las alcaldías del Distrito Nacional, todas, tienen que salir a la calle. Hay que podar palo, hay que buscar las alcantarillas, hay que moverse. No le están diciendo que es para la semana que viene. Está diciendo que mañana aquí va a haber agua, que nos vamos a inundar. Ya está circulando, Nahguero, todo un comunicado de parte del Ayuntamiento del Distrito Nacional en favor de que la gente, por lo menos ahora, no arranquen a poner la basura en la calle. Porque tú sabes que uno de los grandes problemas de aquí es que se tapan. Se tapan, sí. ¿Qué pasa en los camiones, entonces? También. También, pero mientras no pasen. Es difícil que entre el agua, tú con basura dentro de tu casa, Manolo. Esa es una de las medidas que yo las entiendo. Pero el que tiene basura dentro de su casa y vive en un apartamentico dos por dos, es difícil. Entonces... Oye, en el que sea, porque la basura es fuerte. Recogerla toda, decir, ya la recogimos. No la saques. Y el que la saque después, que tenga problemas. Dele su galletón. Y también a las familias, disculpa, Ivón, que se encuentran en zonas vulnerables, que toquen las puertas pertinentes o a las instituciones que estén llamadas a socorreros. De los refugios. Que lo hagan el... Claro que sí, que lo hagan el día de hoy. Que no esperen tener literalmente el agua al cuello. Como siempre pasa. Y otra cosa, aparte de eso de sacar la basura y que la recojan los camiones, hay lugares que se llenan de por sí, que lo sabemos. Por ejemplo, en el Duarte, la calle 6, la calle 2. Desde ahora, la basurita que ya está en la calle, la cosita que está tapando los sumideros, que vayan y lo recojan desde ahora, desde ahora, señores. No esperemos, porque sabemos que son calles que se llenan de por sí con tres gotas de agua. ¿Qué se hace cuando las avenidas que sabemos se llenan? Por ejemplo, la Churchill frente a lo nuevo que hicieron del Fernández. Me imagino que con el trabajo que hicieron, no pasaría lo que pasó el 4 de noviembre. Y aparte también, la calle del Club de los Prados, que también se llena mucho de agua. ¿Qué se hace? Porque yo sé que están trabajando. Se limpian los inbornales. Los inbornales. 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 Se limpian. Se limpian. Exactamente. Eso que supongo que tienen que estar con una alerta roja, tienen toda la brigada que salen para las calles. Hay lluvias que son tan fuertes a veces que no hay forma. No, no hay forma, pero se mitiga el daño que pueda causar. Exacto. Ahora mismo, cuando salgamos, tienen que estar toda la brigada en orden. Exacto. Y con respecto, vuelvo y recalco lo de las alcaldías, porque también, ante grandes males, grandes remedios, los sistemas de los ayuntamientos no pueden trabajar hoy normal. Hay que decirle a los muchachos, muchachos, aunque a ustedes se les pague extra, hay que caerle arriba la basura, pero hay que caerle arriba la alcantarilla. No es que tú vas, que la gente no entiende. Tu jornada de hoy para las autoridades no puede ser normal, tiene que ser especial, porque entonces vamos a caer a lo mismo. A que mañana estemos totalmente inundados. A que, señores, lo primero es preservar vida. Y aquí la mayoría de los barrios no solo se inundan, ponen la vida de la gente en riesgo. Sí, sí, sí. Lo bueno, lo excelente, lo heroico. Y ahora. ¡Ay, qué lindo! La Universidad Católica Terga Beca de Estudio a la joven bombero, María Valera. ¡Qué lindo! ¡Qué bien! Una familia, el papá, su mamá, sus hermanos, sus tíos, todos son bomberos voluntarios. Oye, eso. Una gran familia de bien, de lindo corazón. Una niña que se ha destacado, hasta ahora su papá también es uno de los héroes, de los bomberos voluntarios del Distrito Nacional. Y qué lindo que estén haciendo eso. Y que estén agupando a los bomberos voluntarios y también a los permanentes. Queremos que también a los permanentes se les haga caso, esos bomberos de San Cristóbal, los bomberos del interior del país. San Domingo Este. San Domingo Este también. Que se vea esa vista, que sea como un espectro. Y que se vea como en amplitud para la ayuda de todos los bomberos del país. Yo lo pude ver ayer en el telemaratón que estaba haciendo el Sur Futuro y lo vi a él hablar y el papá de la niña. De María Valera. Que unos hijos de, unos sin familia de las redes sociales se pusieron a escribirle que ellos se estaban beneficiando. Ese tipo se rajó a dar grito diciendo que esa beca ellos no la buscaron y que ellos no se están beneficiando. Mira, me grifan los pelos porque yo veo a un papá llorando porque a su hija le están reconociendo el valor de ella y de otras. Porque, ojo, eso que está pasando con Maraya, se va a replicar en otros. Sí. Ya la, ya la, ya la, no, y la ayuda. Ya la católica le dio la beca a ella. Ahora otras universidades pueden poner becas a disposición para otros bomberos. Porque ya alguien dio el primer paso. Exacto. Entonces, eso, más que verlo como que es un beneficio para esa niña, que no veo, no veo el beneficio porque la beca hay que mantenerla. No es un título que le están dando. No es un título que le están dando. La beca, después que te la dan, tú tienes que mantenerla en base a índice, ¿me entiendes? O sea, que esto sirva de ayuda. Pero seguramente, seguramente el que está criticando que esa niña tenga la oportunidad de prepararse y estudiar, está con una hook en la mano, robándose un internet para criticar a esa muchacha. Ojalá que esto sirva de incentivo para que otras universidades privadas tengan becas al valor. ¡Sí! ¡Qué lindo! Becas al valor. ¡Qué chulo! El término. Y ojalá. Becas al valor. Y ojalá la tecnología que avanza tanto permita que a través de Instagram y otras aplicaciones donde la gente haga comentarios, que al momento de tú hacer un comentario negativo, un justificado, ustedes se corrientan. Ojalá fuera así, pero imagínate. Deo, tenés se corrientan. Que la mamá de lejos te diga, ¡Está bueno! Eso era que tú estabas haciendo un comentario adecuado. Estuviera electrocutado el ñango, tuviera. Todo el mundo cayera. Hablando del sur futuro, Manolo, ayer una de las personas que trabaja con Doña Melba en la actividad, yo estuve en el Canal 9, representando al Canal 4, a luna llena. Había un señor, lástima que no pregunte el nombre, que si ese no es el fan número uno tuyo, está cerca del número uno. Gracias, gracias. Que no se pide nada del programa y me puso... Los buenos hombres están conmigo. Sí. Y sus esposas. También. Las buenas mujeres. Las buenas mujeres. La familia está conmigo. La buena familia. Un hombre de valor. ¡Qué bueno! Tú quieres hacer daño, pero no lo logra. No se vas a poder. El prejuicio, el prejuicio. Yo vine con el pacto. Peor que nunca. Yo vine con el pacto. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 8-0-9-3-3-3. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 8-0-9-3-3-3-3-3-4. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento, mañanero. Llama ahora. 8-0-9-3-3-3-3-105-7. Llama ahora. Mañanero, buenos días. Bueno, malo o feo. Ay, lo malo. Ay, no. Señores, sí ya sabemos que va a llover. Ya yo estuve viendo en un noticiario de China y de España que ya empezó a llover. Ya la lluvia está cayendo por la chucha y les da inundaciones. Vamos a tomar la medida ahora. Ya en la noticia ya empezó a llover. Entonces vamos a tomar la medida ahora para que evitemos situaciones mayores y no hayan perdido la vida. Pero bueno. Alerta roja fue declarada en el Distrito Nacional. Hello. Buen día, mañanero. Dale. Lo preventivo. Preventivo. También voy a la dueña de la empresa mañana que despache a su empleado temprano también. Eso sería. La suerte es que no hay colegio. La suerte es que no hay colegio. Si alguno de ustedes ve que su vida va a correr riego, no venga. Está bien. Qué bueno que lo venga. Vamos. 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 Es mañana. Es mañana. Vamos a aparecer. Es mañana. Y tú vívelo claro. Donde tú vívelo se inunda. Si su vida va a correr riego. Exacto. Yo me decía. No, no, no. Donde tú lo que te sientes es vago. No, no, no. Vago lo que tú te sientes. En la Nacaola no hay colegio. No se inunda. Mira. Donde yo vivo no se inunda, pero de camino para acá sí. Exacto. Hay áreas que se inunda. Pues dale por un camino que no se inunde. No, no. Dale por un camino que no se inunde. ¿Qué te pasó, Bucá? ¿Qué te pasó, Bucá? Ahí está. Ay. Ahí es que tu vida corre riesgo. Gracias, Felipe. Tú te inundas. Pero amanecan juntos. Hello. Él va a buscar por la casa y se queda en la casa. Hello. Saludos, bueno. Dale. Acerca de lo malo. Yo quisiera hacer una acotación. ¿Cómo no vamos a tener inundaciones si por lo menos en Santo Domingo esto? Lo primero que las causas son esas construcciones de los nuevos edificios que tiran todo el cemento, toda la arena afuera en la acera. Y cuando llueve eso se va para las alcantarillas. De acuerdo contigo. De acuerdo contigo. Tienen que... No hay régimen de consecuencias. Pero eso es la parte privada, bro. No es que... No, pero eso está regido por el ayuntamiento. ¿Eh? Por el mismo ayuntamiento que le cobra el puesto. No, no vengas aquí a defender tus intereses, ¿no? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cuál interese, hombre? ¿Cuál interese, hombre? Óyeme bien lo que te voy a decir. El Mañanero es una serie que cada día te ofrece un nuevo capítulo. El guión más copiado es El Mañanero. El de verdad. Por la bacana 105.7. Siente de frente.